Muy buenas noches, volvemos con un Toma Nota, otro programa más para hablar de teatro. Después de este paroncillo que hemos tenido de Navidad, retomamos para hablar de la nueva programación que tendremos a partir de ahora. Como no puede ser de otra forma, me acompaña José Diego Ramírez aquí en nuestro teatro para hablar de todo lo que nos espera, pero sí vamos a hacer la vista atrás un poquito en lo más reciente que hemos tenido, que ha sido ese festival de teatro familiar en Navidad, José Diego. Esa segunda edición se apuesta por las artes escénicas en el Ayuntamiento de Ecija y por los niños. Así que una conjugación muy buena y que lo hemos visto aquí en nuestro patio de butacas y en nuestro escenario. Pues sí, Cristina, bueno, feliz año. Igualmente. Entramos en el primer programa de este nuevo año, a ver qué nos depara, a ver si tenemos ya la invasión alienígena o no. Y sí, bueno, terminamos, yo creo que hicimos ese cierre que queríamos, terminando con ese segundo festival, uno de los pocos festivales que se crearon en plena pandemia y que tiene ya su segunda edición y que ya tiene la tercera edición iniciada, porque ya estamos trabajando en ella. Y, bueno, trabajar para los más pequeñitos de la casa, pues siempre es muy agradable porque los resultados no son solamente los que ocurren en el escenario, son los que ocurren en el patio de butacas, como siempre decimos, y los que ocurren a la salida. Y, bueno, este año pues tuvimos la suerte de tener una programación también con distintas técnicas, con distintas propuestas, que disfrutaron varias familias que vinieron a todo, que sacaron los abonos y con lo cual contentos sabemos que estuvimos, comparándolo como, valorándolo como el año pasado, el año pasado sí tuvimos un éxito inesperado, porque estábamos en plena pandemia, acabamos de abrir el teatro, no sabíamos lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir, y, bueno, para nuestra grata sorpresa que tuvimos los aforos casi completos, y este año pues los aforos han sido menores. Pero, sin embargo, lo que ha fallado, lo que no ha tenido tanta aceptación es la entrada anticipada, porque después, la última mañana, y en taquilla, se ha vendido el grosor de las entradas, a lo que habitualmente no ocurre, con lo cual entendemos de que, bueno, no era el momento, la información que nos estaba llegando, no era el momento de planificar con tanta antelación, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir, y a última hora pues se toma la decisión de venir, con lo cual, contentos por el resultado también, pero con esa incertidumbre de dos días antes, de que no había entradas vendidas, o que veíamos que el aforo era excesivamente reducido. También, bueno, contento también, porque seguimos demostrando de que el teatro, la cultura general, pero este teatro en particular, somos bastante escrupulosos, y estamos todos muy involucrados en mantener todo el sistema de seguridad, sanitario, de higiene, de corrección, el personal de sala está muy involucrado, el personal técnico, desde que recibimos a la compañía para los montajes, y, bueno, las instalaciones que las tenemos cumpliendo con todo lo que nos van diciendo de un día para otro. Pues queríamos empezar haciendo un poquito de mirada atrás y hablar de ese festival, que como dice José Diego, bueno, pues ya con miras, ¿no?, de la tercera edición, que ya tiene ahí su fecha marcada en esas vacaciones de Navidad para los más pequeños, y toca hablar de todo lo que viene, tenemos muchas fechas, muchos espectáculos de diversa índole, vamos a tener para todos los gustos, y vamos a hablar de lo más reciente que tenemos, o de lo que va a llegar próximamente, que es el carnaval, vamos a dar unas fechas que tenemos en general de todas las actividades que van a componer, a fiestas de carnaval en Écija, y ya después nos planteamos toda la programación que tenemos en el teatro, pero tenemos muchas cositas. Bueno, sí, se van, este de todas formas, este semestre, o los semestres estos de primero de año, son los que menos fechas tenemos, porque entre final de Navidad, los carnavales, que aquí en Écija nos ocupan bastantes fechas, y después los actos pre a la Semana Santa, la propia Semana Santa, y después ya que vienen casi los finales de curso, pues tenemos muy pocas fechas para programar teatro, pero eso también nos hace que seamos un poquito más exigentes en decir qué traigo, qué no traigo, esto para otoño, esto, con lo cual, creo que hemos seleccionado también una muestra de bastantes disciplinas del arte escénica, y también acorde un poquito a las fechas que vamos tocando, el carnaval en Écija es bastante importante, y también el vínculo que tenemos con el carnaval de Cádiz, pues también lo intentamos, siempre en esta fecha es muy difícil coger agrupaciones, porque es cuando están en carnaval en Cádiz, pero ahora como Cádiz lo tiene todo cambiado, va a pasar carnaval, bueno, el carnaval no, el concurso lo ha pasado a junio, pues entonces están las agrupaciones un poco más dispuestas, pero también más locas, porque hay bastantes cambios. Hay bastantes cambios. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra fecha. Pero nosotros tenemos nuestra fecha y creo que tenemos a los mejores. Sí. Los demás tendrán que demostrarlo para el año que viene, pero este año traemos a los mejores. Bueno, vamos a empezar con el 29 de, bueno, vamos a hablar, porque a ver, tenemos las fechas que son propias de nuestro carnaval, del teatro aquí en Écija, luego tendremos los barrios, el desfile y tal, pero sí se suman diferentes actuaciones, como dice, de los grupos que vienen de Cádiz, y luego también hay una actividad que ya el año pasado, porque bueno, como el año pasado estuvimos sin carnaval, pues ahí se vino una actividad que tuvo mucho éxito, un ciclo de conferencias en el que vinieron a Écija autores de carnaval, el carnaval de Cádiz, para hablar. Estuvo, vino Chapa, Miguel Ángel García Arguez Chapa, vino Vera Luque y también vinieron el guitarra Manolín Santander, que estuvo también muy bien. ¿Qué pasa? Pues que este año vuelve el ciclo de conferencias, no se ha querido dejar, yo estoy súper contenta, porque en este segundo ciclo de conferencias tenemos, si el año pasado fue cartelazo, que yo para mí el Chapa fue un descubrimiento a todos los niveles, este año cartelazo también. Aquí con la organización, desde la fundación apoyamos, la organización que hacen desde la Asociación de Carnaval de Écija. Que está bueno, lo vamos a nombrar, que es Chila, el amigo Chila, que sigue siempre en su apuesta por él. El promotor es el gancho. El gancho, el gancho. Y bueno, y también colabora Agoratapa, también para traer, pues bueno, yo los conozco, algunos ya no les doy el valor que tienen, porque yo soy más mayor, pero por ejemplo, empezar con Antonio Martínez Ares. El domingo 23, a las 11 y media de la mañana, os esperamos en el Teatro Municipal para hablar con Martínez Ares. Mismo. Ni más ni menos, para tenerlo aquí un ratito y charlar con él a ver todo lo que podemos sacarle. Pues también es otra forma también de carnaval, porque también conocemos a Martínez Ares como el personaje, o sea, nos viene el resultado de su trabajo, pero a lo mejor no conocemos tan a fondo como podemos conocer con este tipo de encuentros a la persona, ¿no? ¿A quién es Antonio? Pues tenemos, como dices, tres encuentros. Tenemos ese domingo 23 de... 23 de enero. 23 de enero a las 11 y media. 11 y media. Después, el siguiente fin de semana, hacemos un sándwich. Eso, además que... Hacemos un sándwich, porque tenemos un ciclo, o sea, el segundo día del ciclo, el 28 de enero. Viernes, a las 8 y media de la tarde. Ese es a las 8 y media de la tarde, y ahí viene Daniel Obregón y Pedro Campos Perico. Tunteado. Ya, que tú puedes dar referencia. Maravilloso. Tenemos ahí también, ese va a ser también muy bueno escucharlo y verlo tocar con la guitarra, una maravilla, y acompañado de Dani Obregón, va a ser una maravilla, seguro. Eso el viernes a las 8 y media, pero es que el sábado 29 de enero tenemos clandestinos. ¿Clandestinos? Clandestinos, uno de los éxitos, sorpresas y que está teniendo tanta repercusión de Tino Tobar. Un espectáculo teatralizado, un musical, capitano, que ha montado... Es acercar de una forma muy diferente el carnaval a los espectadores. Yo estoy nerviosita, yo tengo muchas ganas de que llegue clandestinos. A veces decía yo, mira que hay vídeos colgados, yo no quiero ver ni tantos vídeos, porque yo quiero encontrármelo en el escenario. Claro, lo bueno es que estos espectáculos nacen desde el directo. Después lo puedes ver en vídeo y ves mucho, pero las referencias son tantas voces cantando, sin micro. Y las voces que son. Y las voces que son. Me imagino que los espectadores que nos están viendo habrán escuchado clandestinos, tenemos a Arcaldia, a Subiela, tenemos a... Que tiene la gran selección. Sí. Ha hecho la gran selección. A Otero. Hay una selección ahí hecha espectacular. Creo que Tino Tobar, según me dijeron, ha hecho la gran comparsa de Cádiz. Sí. Ha... La gran selección. Sí, sí. Como una selección de los personajes de comparsa. Si nos están viendo y quieren venir, tienen que darse prisa, porque, bueno, a día de hoy el primer patio de butacas lo tenemos casi completo. Así que... Sí, las entradas están a la venta. Las entradas ahí se vengan. Están desde 22 y 20 euros las conferencias, que no lo hemos dicho antes o por los... Bueno, decimos, el 29 de enero tenemos clandestinos, ¿vale? Que es sábado a las 9 y media. ¿Qué pasa? Que el domingo... Cerramos con el ciclo de conferencias. Cerramos el ciclo de conferencias y viene el canijo de Carmona. Otro también de los grandes del carnaval, a las 11 y media. Entonces, tenemos ahí unas fechas que son súper importantes para que nos vengamos al teatro, disfrutemos. Lo mejor de todo, además, el ciclo de conferencias es gratuito. Sí tienen que sacar su entrada a través de los métodos habituales, de la plataforma Giglón, pero es una entrada gratuita, ¿vale? Sí pedimos que sean responsables, que no se lancen a lo loco a coger las entradas y luego que no vengan. Sí, de todas formas se van a poder sacar una semana antes, o sea, se van a poner el lunes a la venta, a la venta gratis. Se van a poder sacar desde la página web del teatro, desde Giglón y también desde la librería Bersabé. Se van a poder sacar, por el protocolo COVID, tenemos que seguir pidiendo los datos de contacto, entonces se van a poder sacar de dos en dos, aunque el aforo lo tenemos completo y el aforo no lo tenemos con separación, pero también para que se puedan sacar de dos en dos para tomar los datos por pareja, para que no sean grandes grupos que después tengamos problemas de localización. Entonces se anunciarán y se anunciará previamente, yo creo que ya en estos días se va a anunciar. Ya saben, tienen que sacar las entradas, pero que tenemos esas fechas importantes. Nuestro carnaval también llegarán, ahí se están viendo cómo tenemos reuniones, cómo se va a ir haciendo, pero sí podemos anunciar que el teatro será en el fin de semana, del 11 al 13 de febrero, en el Teatro Municipal. Vamos a ver, ahí están los grupos, hay algunos grupos que ya han anunciado sus bajas en este año, otros que sí, que siguen, ya lo iremos anunciando, pero esa es la fecha que tenemos de nuestro teatro. El siguiente fin de semana será Barrios y el siguiente fin de semana será Desfilete. Vamos a tener ahí tres semanitas de carnaval. Vale, cerrando el carnaval, pues bueno, aclarar también que tenemos la comparsa de Martínez Jare, que estaba inicialmente programada para el 8 de enero y que finalmente el 20 y algo por ahí antes de Semana Santa se tomó la decisión de aplazarlo al 1 de abril. Pues viene, viene Martínez Jare con su antología. Con su antología. El problema también de aplazarlo, pues fue porque nos pidieron de alguna forma que tenían más de seis contagiados en COVID en Navidad y el problema que tenían que es una agrupación nueva y no podían ensayar. Y la función que se iba a hacer aquí en Éxija, pues era el estreno de esta nueva antología y con esta nueva agrupación. Entonces, pues bueno, se informó puntualmente a los que habían comprado las entradas la posibilidad de solicitar la devolución o mantener esa misma entrada para el día 1 de abril. Entonces, está programado para el 1 de abril. Pues tenemos esa fecha, el 1 de abril, la antología Martínez Jare, pero también volvemos un poquito a marzo, nos vamos a marzo, el 19, porque tenemos también la antología de Tino Tobás. Es verdad. Tenemos otra fecha ahí de carnaval. ¿Tinología? ¿Tinología? Bueno, Tino Tobás. ¿Tino Tobás que se va inventando nombres? Sí, sí. A Tino Tobás que hizo lo de clandestino y yo creo que a lo mejor no pensaba que iba a tener tanto éxito. Entonces, se le está montando, se le está montando, se está haciendo autocompetencial. Entonces, por un lado tiene lo de clandestino, que es un espectáculo teatral, musical, y vuelve aquí con Tino Logía, que es su recopilación, pero claro, su recopilación con los nuevos fichajes que ha tenido con las gran supercomparsas. Entonces, pues eso será el 19 de marzo. Pues hemos querido hacer un poquito así de balance de todo lo que vamos a tener de carnaval, en esta nueva programación que, como decimos, se estrena el 23 de enero, dentro de nada, con ese ciclo de conferencias con Martínez Jare. Y bueno, tenemos ese ciclo de conferencias, tenemos nuestro carnaval, tenemos clandestino y esas antologías de Martínez Jare y Tino Tobás. Bueno, ya volvemos a la programación... Ahora vamos a hablar de música. Venga, música, sí que es verdad. Ahora vamos a hablar de música, que también hay tres. Sí. Hay uno que todavía no está anunciado, aunque vamos a dar, si acaso, a lo mejor un avance. Vale. Pero los que ya están anunciados y están a la venta. Ricky Rivera, que viene el 5 de febrero, es sábado, a las 8 de la tarde, nos trae su música. Yo lo estuve ayer buscando para ir descargándome vídeos y demás y la verdad que me gustó mucho la música que tiene y lo vamos a poder disfrutar. Además que tiene preparado, por lo que nos han comentado, un espectáculo muy bueno que no nos podemos perder. Sí, tiene un espectáculo y también va a tener colaboraciones, y colaboraciones muy cercanas. Estoy a punto de que me lo confirmen, por eso lo tenía ahí todavía. Porque, bueno, Ricky Rivera son aires también gaditanos, flamencos, pero también para gente joven y eso, y también esperando esas colaboraciones para ese día de concierto. Estás preparando un espectáculo muy completo para esa hija. Que se hará un comunicado especial también con ellos cuando, yo creo que ya la semana que viene lo tienen seguro. Pues del sábado, 5 de febrero, con Ricky Rivera, nos vamos al domingo, 6 de febrero, por la tarde, a las 6, y tenemos un homenaje a Rocío Jurado de manos de una pedazo de artista, que yo creo que si hablamos de homenaje a Rocío Jurado, se nos va a ella la cabeza. Sí, porque ya tiene hasta la apariencia físicamente. Laura Gallego. Bueno, eso que estamos hablando. Sí, nos lo hemos anunciado. Laura Gallego viene a nuestro teatro para hacer de nuevo un homenaje a Rocío Jurado con Paloma Brava, así se llama su espectáculo, y la verdad que es una gozada ver a Laura Gallego en el escenario. Te puedo decir que ha sido, no el éxito, pero sí ha sido la entrada más vendida en Navidad. Me imagino que a quien regala. Es un regalo que se ha hecho mucho en Navidad, porque se han comprado muchas de dos en dos, antes en Navidad. Hablábamos de regala, regala teatro, y con Laura Gallego lo hemos conseguido. Pues ya saben, el 6 de febrero a las 6 de la tarde, un dominguito por la tarde, para venirse a escuchar a la gran Rocío Jurado en la voz de ella, de Laura Gallego. Y yo doy un salto, o sea, doy un salto, no vamos cronológicamente, porque después lo vamos a ir diciendo cada semana, porque también es ver que vamos a poder disfrutar aquí, el 12 de marzo, de Fran Rivera. ¿De Fran Rivera no? Ricky Rivera, de Fran Dobla. De Fran Dobla. De nuestro vecino amigo, Fran Dobla. Y Fran Dobla trae su concierto de este año 2022, y trae una participación, que me lo dijo antes de ayer, y por eso me ha dado tiempo. Mientras que tú lo buscas, a Fran Dobla lo tuvimos hace muy poquito, en ese festival que se hizo de Copla, por parte de la Hermana de la Virgen del Valle, para recaudar fondos, y Fran Dobla es verdad que siempre se presta a todo lo que sea tema de solidario, Ecija lo quiere mucho, a Fran Dobla y Fran también se sienten muy agradecidos. Tiene su club de fans, que funciona. Y no falla, ¿eh? Y funciona. Sí, sí, y lo vamos a tener. Y lo vamos a tener con la participación de la banda de música del Ateneo Musical de Ecija, con la dirección de Miguel Aguilar, más o menos el formato que se hizo en el festival. Pero los artistas invitados, que están ya confirmados, va a ser La Húngara, Las Carlotas, Las Soles, Cintia Merino y Jesús González. Madre mía. Eso es lo que es. Pues, ese espectáculo también. Yo no sé si Fran va cantando o va de presentado, pero con tanta participación. Qué bien, qué bien. Pues sí, porque están las discográficas. Fue una propuesta también, me dijo él, de la discográfica, y bueno, pues también una oportunidad de tener este elenco en una misma sesión. Bueno, el 12 de marzo a las 22.30. Las entradas están... A las 20. A las 20.30, a las 8 y media. 8 y media de la tarde. 8 y media. Las entradas están en 18 y 15 euros. 15 euros anticipados y 18 en taquilla, que también están bastante económicas. Vale. Y así, 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 ya de música, de música. Bueno, volvemos, bueno, volvemos. Revolvemos, re-revolvemos. Esta vez sí, esta vez sí. Esa va a ser su fecha. Porque se ha aplazado ya, llevamos dos años aplazándolo, ¿no? La década prodigiosa. La década prodigiosa que tenemos con tres décadas. El espectáculo se llama Más de Tres Décadas Contigo. Y vamos a celebrar el 30 aniversario, el 31, el 32, y bueno, ya lo tenemos aquí el 26 de marzo. Pero también verás el problema de esto es que, por ejemplo, cuando nosotros lo íbamos a cambiar de fecha, pues al final ellos estaban en gira. Es que es muy difícil. Que todo cuadre. Entonces cuadrarlo, todo eso, no decir, bueno, el siguiente fin de semana, entre que nosotros tengamos sitio y que ellos puedan también, pues al final se acordó ya, el año pasado se acordó esta fecha, con más de un año de antelación. Pues la tenemos el 26 de marzo. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche, la década prodigiosa. Entrada desde 20 y 18 euros. Para bailar mucho y bobernos mucho. Y qué más, bueno, de música ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Venga. Ahora nos vamos para arriba y entramos. Pues volvemos arriba a fechas nuevas y nos vamos a un... A una de los familiares. Venga. Y además con un musical que seguro que nos va a encantar. Sí. Sí. El 6 de marzo tenemos el musical Coco. Ahí las madres pueden... Oh, es muy bonita la película Coco. Pues el musical viene avalado también de la Máscara Producciones, que es con los que hacemos aquí más o menos los musicales, la mayoría de los musicales, que nos da también una cierta seguridad de calidad, de que lo hacen con... Porque musicales de estos hay muchos en el mercado, hay muchas versiones y, bueno, esta es una de las que nos da más confianza y la traemos eso, el 6 de marzo a las 6 de la tarde. Domingo. El dominguito por la tarde nos venimos con los pequeños, con los pequeños y con los grandes, porque... Sí, yo digo los espectáculos familiares lo pueden... Que yo me vine a ver a la bestia sin el niño. Me vine con mi madre y con mi hermana. Los espectáculos que nosotros le llamamos familiares lo pueden ver hasta los niños. Sí, sí. Hasta los niños lo pueden ver. Pero es también, verá, se le llama familiar por eso, porque se disfrutan en familia, pero no quiere decir que vengan los niños solos y no lo disfruten cuando hacemos también campañas escolares con los colegios, o que vengan adultos, verá, yo es que soy el gran consumidor de productos familiares. Por eso que todos tienen su sitio. Pues hablando, seguimos con esa campaña familiar, sí tenemos el 20 de marzo. Y el 20 de marzo ya con la red de teatro de Andalucía, que hemos seleccionado tres espectáculos para este primer semestre, traemos a Cris. Cris viene firmada por una de las compañías referentes en Andalucía, en España, y creo que ya empiezan a nivel europeo, como es el Espejo Negro, con más de 40 años. Premios Max, premios FETEN, o sea, todos los premios que se le pueden dar a las compañías familiares lo ha tenido, además del Max, que no es habitual. Y sobre todo que se lo den a espectáculos hechos de marionetas, hechos por marionetas. Ángel Calvente tiene una firma, él es cabaretero y su espectáculo, lo que a mí me gusta de Ángel Calvente son los espectáculos de adultos, de marionetas de adultos, que traeremos también. Pero hace años abrió una línea por el público infantil y familiar con espectáculos muy comprometidos, muy arriesgados, que están teniendo un éxito de público, de crítica y de la profesión, que se lo está agradeciendo de que Ángel se meta en estos fregados. Y uno de esos fregados... El último que trae, el último que ha hecho, que es Cris, Pequeña Valiente, que es la historia de una niña que nace en cuerpo de niño. Entonces, con esta temática monta una historia bellísima, emocionante. Te enamoras del espectáculo, te enamoras del personaje, los manipuladores que trae la niña que le pone voz a Cris, es para comérsela. Y es un espectáculo que te saca un tema, un tema que algunos a lo mejor no lo conocemos directamente, pero que nunca se sabe cuándo lo vas a conocer directamente. Entonces, pues, está muy bien tratado, viene con la firma también, fue una coproducción con Soho, con el Teatro en Málaga de Antonio Banderas, donde se hizo la coproducción y el estreno. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de cogerle fecha y la traemos para el 20 de mayo. Muy bien, pues no lo debemos perder. Y esta, especialmente, hablábamos de niños, especialmente también los adultos, porque es una forma muy bonita de acercar ese tema, que no estamos a lo mejor tan habituales a tratarlo así, de esa forma tan especial, así que no debemos perdérnoslo. Eso es, eso es de marcarlo. De marcarlo. Vente de marzo, vente de marzo, en rojo, bien en rojo. Y después traemos otro espectáculo familiar entrañable, que es Hilos, Hilos de la Rose, de la Rose Rosa Díaz, pues también lleva más de 40 años en la profesión multipremiada, premio nacional de teatro para la infancia y la juventud. Y este espectáculo, Hilos, pues es también muy bonito. Primero está dirigido por Joan Fong. Y entonces tiene unos aires de clown donde ella cuenta su propia historia. Ella nació en una familia con 14 hermanos, entonces le hace un homenaje a la mujer. Entonces son esos hilos que la familia va tejiendo, esos hilos que va tejiendo la madre. Entonces es un espectáculo emocionante porque va por el tema de las emociones y cómo esa mujer con 14 niños en aquella fecha trabajaba y estudiaba. Y sacó a 14 niños hacia adelante. Hilos también pues tiene premio a la mejor interpretación de la red y aquí fue donde yo me despedí en los diseños de iluminación. Bueno, este fue el último diseño de iluminación que hice con hilos, por el cual recibí también premios con mi amigo Juan Felipe Tomatierra, porque lo hicimos entre dos premios al mejor diseño de iluminación de los premios Lorca. Con lo cual digo, aquí me retiro, aquí me retiro. Con un premio, qué mejor forma. Fecha, que no hemos dicho fecha. 24 de abril a las 6 de la tarde, domingo 24 de abril a las 6 de la tarde. Otro espectáculo para tachar, si te puedes traer un niño te lo traes, pero que no es necesario. Estupendo, y nos queda anunciar uno que es el 27 de marzo. No, tengo más. Ah, que tiene más, es que tiene ahí guardado debajo de la manga que no me cuenta. Tengo más. Pues venga. Vamos a ver. Que no lo tengo aquí la fecha. Bueno, tenemos monólogos de la vagina. Traemos una agrupación desde Barcelona. El casino de Calaf, por mediación de Loli Cecilia, que nos ha puesto en contacto con ellos, nos lo presentó y hemos llegado a un acuerdo. Yo lo voy a anunciar aquí, pero viene por la Delegación de la Mujer, organizado por la Asociación Yerba Buena. Pero me parece un espectáculo para ponerlo en programación y que no sea un evento privado. Aunque va a ser gratuito, ya se pondrán las invitaciones a la venta. Pero bueno, y ya hace bastantes temporadas, por lo menos lo del COVID siempre. Tengo ahí un paréntesis de dos años, que no lo sé, pero hace dos o tres lo traímos. Traímos monólogos de la vagina porque este es un texto de Eva Ainsler, que hizo en 1996. Y eso, no este espectáculo, hizo este libro después de entrevistar a más de 200 mujeres de distinta cultura, de distinto estatus social, de distintos países, en referencia a la vagina. Desde la maternidad, la sexualidad, los perjuicios. Y entonces, pues de ahí hay unos monólogos, algunos divertidos, algunos muy crueles. Pero son espectáculos o son propuestas escénicas bastante... No son arriesgadas, pero sí es para que el público tome acción. O por lo menos piense, se divierta, sonría, se encoraje, se encabrite un poco. Y que después, cuando salga del teatro, pues que tenga que tener una opinión sobre algo. No qué opinión tiene que tener, sino que él busque cuál es su opinión. Entonces, se le da una muestra de situaciones para que después tomen un poco de acción. Pues esto, desarrollaremos más el contenido, pero quería dejarlo ahí anunciado. Porque era interesante. Y después del monólogo de la vagina, pues nos vamos a Toma tu puta caña. Eso, esa sí la tenía yo ahí. Esta sí la tenía aquí. El 27 de marzo, Toma tu puta caña, a las 7 de la tarde, domingo. Pues sí. Fue una tarde también muy buena para venirse al teatro, porque es de esas obras. Sí, porque primero es el Día Mundial del Teatro. Y el domingo. Y entonces, y traemos a una chica que ha estado aquí en el Aula Municipal de Teatro. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es de Cádiz, está en Madrid, está trabajando de actriz. Y me gusta porque no se conformó, aparte de ser camarera, como los buenos actores, que de ahí nace este espectáculo, no se conformó con IA Casting, sino que ha montado su propia compañía. Ha montado su monólogo, ha montado su historia y tiene este espectáculo, que es Toma tu puta caña, que no deja de ser lo mismo de las miserias y de la profesión. Lo de qué tiene que aguantar un actor o cuáles son las… Todo tratado un poco del humor, pero bueno, del humor ácido, porque al fin y al cabo nos reímos un poco de nuestras miserias. Pero es muy divertido y después también era… Ella vino aquí un día, me llamó, que quería ver el teatro. Quedó con Luis, con el monitor, con Luis Molina, y vimos la posibilidad, me dijo que tenía un espectáculo y vimos la posibilidad de traerla. Lo bueno de esto es que viene por la Rey Andaluza, presentó el espectáculo a la Rey Andaluza y fue seleccionado. Entonces lo hemos podido traer por la Rey Andaluza y hablando con ella, pues yo quería… No era el domingo, el día que a ella le apetecía más, pero yo quería que fuera a celebrar el Día Mundial del Teatro, que es el 27 de marzo, con ella, con el aula municipal y que sea un espectáculo juvenil, que también puede ver los mayores y los niños, bueno, los niños a partir de 14 años o así. Que se vengan también. Pues yo estuve allí echando un vistacillo, vi también entrevistas que le habían hecho a la protagonista y la verdad que pinta muy bien. Son de esas obras de teatro que también no hay que perderse porque, bueno, te va a contar un tema, que es la realidad, que es una realidad que ella vivió en su propia persona, llevada a los escenarios y como tú dices, con ese punto de humor para que entre mejor, pero… Beatriz Torre, la moraíta. Pues la esperamos, la esperamos aquí en Écija con esa obra, toma tu puta caña. ¿Tienes alguna fecha y más escondida? Sí, tengo una escondida. Bueno, ah, claro, hemos hablado de música y no la hemos saltado, pero entonces te la dejo. Venga. No, te voy a cerrar con teatro, con Conquistadores. Ay, sí, es verdad. Conquistadores, el 30 de abril. 30 de abril, estupendo. Esto me lo he traído para mí porque es mi cumpleaños. ¿Pongo? Y digo, me voy… Un autorregalo estupendo. Me voy a traer un autorregalo, un espectáculo, para compartirlo con quien quiera venir. Conquistadores, Conquistadores es un espectáculo minimalista, pero súper fuerte. Va sobre la conquista que tuvimos, o la invasión, o como cada uno le llame como quiera, en América, pero con un poquito de sentido de humor, pero también con un hilo histórico bastante interesante. Son tres actores en escena y una bañera. Ya está. Impresionante lo que montan. Tuve la oportunidad de verlo este verano en Ciudad Rodrigo, en la Feria de Castilla-La Mancha, con el patio de butacas lleno. Habíamos allí cerca de más de 400 personas. Y lo que estos tres en el escenario montan son tres pedazos de actores que llenan todo el escenario. A mí me gustó mucho. Ahora se está celebrando aniversario, conmemoraciones y todo eso. Me parecía que era una forma también de que por el teatro pase lo que está ocurriendo ahora. Y con este espectáculo Conquistadores de Proyecto Cultura, que es una compañía que viene de Extremadura, está en Extremadura, pero vienen por la Re Andalusa. También ha sido un espectáculo seleccionado por la Re Andalusa. Este espectáculo, pues bueno, es el espectáculo que vamos a tener como de cierre de esta temporada. Vale. Y me faltaba uno que no te había dicho, el 22 de abril, porque es de música. Vale, sí. Y traemos una antología de la zarzuela. Ah, eso. Vale. Que esto se estaba ultimando porque también para... Son espectáculos que tienen a mucha gente, entre músicos, actores y no sé qué, y para coger una fecha, tú sueltas una fecha y ahora empiezan los grupos de WhatsApp a ver qué día tienen libre. A ver, este día no, yo vengo de Madrid, no me da tiempo llegar y cosas así. Y al final hemos cogido una fecha que puede ser interesante, que va a ser el 22 de abril y vamos a hacer una antología de la zarzuela. De la mano, bueno, Arturo Garralón, con su asociación, es el promotor de este espectáculo. ¿Y qué más? ¿Y poco más? Poco más, ¿no? Que hemos dicho un montón de cosas. Tenemos muchos espectáculos, muchas fechas para disfrutar en nuestro teatro. Lo hemos querido avanzar, ahí lo tenemos todos. Si visitan la página web del Teatro Municipal, pues pueden acceder a toda la programación. Nosotros, como siempre, lo iremos anunciando a medida que se vaya acercando, con todos los medios que estén a nuestro alcance. Pero sí, ya nos gusta porque entramos a ver cómo va la página y hay muchas entradas vendidas en diferentes espectáculos. Entonces sabemos que la gente a la que le interesa, pues si entra, si se plantea, oye, ¿qué habrá en el teatro para ir a ver? Y nada, tenemos como han visto de todos, de todos los géneros, tenemos familiares, tenemos música, tenemos carnaval, tenemos teatro en sí, dramaturgia, en fin, que tenemos un poquito de todo. Intentamos hacer un abanico para la mayoría de la gente. También para la generación de nuevos públicos, insistimos mucho también en el público familiar, público pequeño. Tenemos todavía ahí la espina, que no sabemos si vamos a poder activar o no, de las campañas escolares. No sabemos si la podemos activar, pero ya sí para el año que viene, en noviembre, sí se va a proponer, pero no sabemos si vamos a hacer algo en abril, todavía lo tenemos ahí. En principio tenemos hasta el 30 de abril, es verdad que es que ya luego llega mayo, llega con fines de curso, hay muchos eventos, fines de semana y demás. Sí, nosotros la programación la cerramos aquí, en mayo a lo mejor puede salir alguna cosa así, pero suelta. Y ya de cara a verano, pues imagínense todo lo que tenemos, que llegará como siempre Titiré Marte, y eso. Ya está, Titiré Marte, música en los palacios, la noche flamenca. ¿Quién diga que en ese día no se hace nada? Esa frase que encanta decir, en ese día es que no se hace nada, madre mía. No, yo me quedo sin también con una conversación donde dice, es que no ponéis carteles, es que no vamos a poner, no se ponen carteles, estamos en un casco histórico antiguo, no se pueden poner carteles, tenemos otros medios. Pero bueno, sí se está trabajando para que se pongan carteleras, pero hay medios que dicen, todo el mundo no está en internet, lo dudo, pero es posible que no haya gente que no esté en internet. Mi madre no está en internet, pero no falla viendo la televisión de Estija. Pero hay una televisión municipal, hay unas redes sociales, tenemos muchos medios. Y bueno, y carteles sí ponemos, lo que no empapelamos el pueblo, como ha habido algunas veces. Bueno, pues iremos desgranando poquito a poco todo lo que viene, pero queríamos empezar este primer programa de 2022 hablando de todo lo que nos espera en el teatro. Hay muchas fechas, las iremos recordando, como decimos, a través de los medios que tienen. Tienen el Club del Espectador, que también siempre lo decimos, que se inscriban y les va a llegar todo lo que hay en el teatro, pues hay de una forma rápida y sencilla, les llega toda la información y no tienen que estar aguantándonos a nosotros dos aquí hablando de tantas cosas. ¿Qué es lo que han dicho? Importante también que cumplimos todo lo que digan que tenemos que cumplir. Esto es un espacio público, municipal, y sabemos, por ejemplo, ahora también se va a presentar el cartel de Semana Santa, se va a presentar el pregón de Semana Santa, se hace también aquí. Ya no se puede hacer como antiguamente se hacía, como entrada libre, tiene que ser entrada hasta que no nos permitan no tener que coger los datos para una posible localización por un tema de COVID, tenemos que hacerlo así, con lo cual somos escrupulosos y algunas veces hay gente que no lo entiende. Una vez que empiecen los espectáculos, vuelvo a repetirlo, una vez que empiecen los espectáculos no se puede acceder al teatro. Primero, nunca se ha podido acceder, por cortesía y por respeto a los puntuales, pero ahora es por tema COVID. No se puede entrar con el patio de butacas oscuro, no se puede levantar a nadie, no puedes cruzar delante de nadie, o sea, todos los protocolos de entrada y de salida se hacen previamente y no después. Entonces, le agradezco mucho la paciencia muchas veces que tienen en las instrucciones que se les da desde el personal de sala y avisamos también un poco de que vienen a un sitio que tenemos que ser respetuosos y que las directrices que hemos marcado son las que marcan la sanidad y son las que aseguramos de que aquí no va a ocurrir nada como así hemos demostrado en estos dos años. Eso es, que llevamos muy buenas temporadas y se ha ido demostrando la cultura es segura, era una frase que estaba ahí hecha y sí, damos fe. Era una frase que ahora demostramos, aquí te puedes contaminar, pero de cultura. Eso. Y de magia, siempre lo decimos, que se lleven momentos mágicos en el teatro municipal, con esos espectáculos en directo, algo que vienes, lo vives y ahí está y se va a quedar guardado para ti, eso que te vas a llevar cuando salgas del teatro. Esperamos veros por aquí, por este patio de butacas, para que disfruten de todo lo que se trae desde la Fundación, desde el Ayuntamiento de Ecija, en una apuesta firme por las artes escénicas. José, nos vemos en las siguientes ediciones y ya mismo estamos con los coloretes pintados de carnaval. Pues sí. Muchas gracias, José Diego. A vosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!